Bueno, chicas, hay que colgar este cartel en el escaparate para anunciar que el Niza ya es un insecto. Me encanta. Es que estos carteles van a traer a los hombres como moscas. Sí, y el eslogan a mí me gusta mucho, doña Adela, porque apela como, no sé, a la seguridad en sí mismo que todo hombre quiere tener. ¿Me explico? Sí, y es que eso es lo que pretendíamos, María. Es como si dijese... Sé quién soy y lo que quiero, así que si otros hombres no quieren entrar aquí, pues ellos lo pierden. El mérito es todo de Sofía. Hace tiempo que tuvo la idea y no ha parado hasta convencernos a todos y conseguirlo. Bueno, muchas gracias, mamá, pero en realidad el mérito es de Miguel Ayala, el cuñado de María, que supo enseguida qué tipo de publicidad necesitábamos. Sí, la verdad es que tenemos un genio en la familia. Bueno, pues esperemos que esto sirva para que los hombres entren para peinar, cortar o incluso hacerse la manicura, si es lo que desean. Todavía recuerdo el día que Chosegui Maráez vino diciendo que aún quedaba mucho para que los hombres españoles entraran aquí. Sí, pues ese día ha llegado. Hombre, yo la verdad que no me imagino ni a mi abuelo ni a mi padre haciéndose aquí la manicura, ni tan siquiera cambiándose el peinado. Bueno, María, con el tiempo todo se dará. Lo que sí tengo claro es quién responderá mejor, y es la gente joven porque son los que más ganas tienen de cambio. En eso tienes razón, Sofía. Además que en Europa los salones unisex están a la orden del día, porque los hombres poco a poco se van dando cuenta de las posibilidades estéticas que tienen. Ay, Sofía, ¿os imagináis que un día los hombres se depilaran? No, yo la verdad es que no me lo quiero imaginar mucho. Qué burlada, mira que yo he visto cosas, pero vamos, un hombre depilado... Ay, mujer, tampoco hace falta que nos cuentes tus intimidades ahí con pelos y señales. María, eres muy mal pensada, ¿eh? Yo me refiero a las revistas extranjeras que traemos al salón de vez en cuando. Ya, claro. Bueno, la verdad es que la apuesta es arriesgada y pueden pasar dos cosas, que nos demos un batacazo o que triunfemos por ser pioneras. La doña de la funcionará seguro, eso sí, yo creo que hay que ir poco a poco. Yo creo que el secreto está en tratar a los hombres con total normalidad, dándoles los mismos consejos que haríamos con las señoras. Bueno, pues usted no se preocupe porque nosotras les trataremos como reyes. Bueno, sobre todo tú, Loli. Porque, oye, quién sabe, a lo mejor entre la clientela, pues, está tu futuro marido. Bueno, ahí está. Loli, no quiero tonteos con los clientes, ¿eh? Por favor, doña Dera, que yo soy muy profesional, les cuide, ¿eh? Que yo esas cosas solo las hago fuera del trabajo. Aunque últimamente no tengo mucha suerte yo con los hombres. No como usted, ¿quién pudiera? Ay, Loli, nada. Ay, perdónale la indiscreción, doña Dela. No te preocupes, Loli. Estoy muy feliz con Tomás, tanto que me da vértigo. Bueno, mamá, pues no tengas miedo. Que por fin te tocaba disfrutar un poco de la vida después de todo lo que has pasado. Sí, yo también me alegro mucho por usted, doña Dela. Gracias, chicas. Uy, pero bueno que ya es la hora, que van a parar la primera cuña en la radio. Ay, de verdad. Menos mal que tenía la cadena sintonizada. A ver, vamos.